Ahí está, bueno, saluditos, saluditos, aquí estamos, mi amor, bueno, este día nos hemos venido a la plaza, mira, nos hemos venido a la plaza porque teníamos una actividad con los muchachos del aseo de aquí, de la plaza Libertad, entonces les íbamos a regalar una quesadilla, fue idea de ella, entonces, una quesadilla con café, pero ahorita vamos a ir a buscar el de la quesadilla porque la verdad no la hemos visto, no la hemos visto, nos vamos a ir a buscar, así que gracias por estar acá y por estar en el video, vamos dejando su like y sigamos, que le cayó el pelé, se le fue por otro lado el pelé o no, bueno, entonces sigamos, sigamos mirando el video, así que vamos, bueno, bueno, sigamos acá buscando ahorita al, ahí va el cafecito, este día andamos buscando al de las quesadillas, aquí se pone en la plaza, a ver si ha venido, aquí vamos a caminar, y hoy este día me anda ayudando, ahí está, ¿eh? para la plaza, el muchacho de la quesadilla, fíjese que, yo le decía a Víctor, fíjese, fíjese mi amor, le decía que ese muchacho antes venía a vender con la esposa, la esposa estaba embarazada cuando venían, recién venían, la esposa ya debe haber tenido su bebé, ¿verdad? que por eso ya la esposa ya no viene, entonces yo lo que quería era comprarle las quesadillas a él, y preguntarle por el bebé, ¿qué fue? yo de metida, ¿más? que qué es, si es varón o es niña, entonces, y por eso le queríamos hacer la entrevista al muchacho, pues sí, comprarle unas quesadillas, y esas quesadillas, dárselas a los muchachos que hacen el aseo aquí en el parque, entonces ahorita andamos en busca del muchacho de las quesadillas, allá está, allá está, allá está, bueno, vamos, vámonos, vámonos con nosotros, Vamos, vámonos con los muchachos Hola, buenas tardes,對啊, tienes que ver que nosotros tenemos una curiosidad, ¿verdad que usted es el que venía con su esposa? recién verdad que si usted era verdad y nosotros aquí de metiche verdad como siempre queremos preguntarle sobre el bebé y sobre su esposa pues gracias a dios todo bien todo está bien ya tiene tres meses la bebé es bebé, la bebé es hembra, es hembra, es hembra, es hembra, es hembra, es hembra, hay muchas felicidades y yo le decía a él mire si es que ya tengo tiempo de no ver si me acuerdo que estaba embarazada y ya cuando andaba aquí si venía porque los doctores, el pediatra le había dicho de que caminara para que no le costara entonces por eso venía a caminar aquí conmigo hay veces que a sentarse venía no se podía andar esforzando entera vale dos dólares y la mitad un dólar pero es puro queso 100% especiales andan calientitas calientitas pero ese pez que le quería preguntar este bebé todavía no hemos terminado que le iba a preguntar ya se me olvidó, ah que si que se había salido todo bien lo del parto con la bebé gracias a dios si no se complico nada no se complico nada eso lo llevo al hospital a lo que iba es que le ayudó mucho andar caminando entonces ya gracias a dios ahí están las niñas el 27 de mayo nació ya tiene tres meses y días ajá si ya va para los cuatro si toda la gente me dice que yo siento como que el mes pasado acaba de andar ahí con usted si si yo le decía que ahí andaba la muchacha ahí andaba bueno pues los felicito felicidades a los dos a ambos verdad por la bebé algún día la vamos a conocer si ya cuando esté un poco más grandecito va a venir a vender aquí con una hielerita no está bien eso está bien que se le enseñe algo a los niños pues si no a veces uno no les puede dar todo vaya vamos a seguir si vamos a seguir nosotros traemos no una dinámica sino que en parte verdad ayudarte en lo que es en tu venta con crisis y en crisis en mi canal es diviértete entonces incluso te digo somos pareja que trabajamos juntos entonces vaya este día ella tuvo la iniciativa me dijo mira yo quiero comprarle las las quesadillas al muchacho para darle compartir a los que andan limpiando aquí en la plaza libertad entonces este día te vamos a comprar ¿cuánto vamos a comprar? le vamos a comprar tres 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 pero necesitamos un favor que se la aparta y se la eche en bolsita en cuatro en cuatro se ve de ahí si en cuatro me dijo si aquí me cabe una de esas todavía le queda espacio eso dice la gente de que cuando prueba la quesadilla ya ya no se detiene ya no se detiene no hombre una vez me estaba comiendo ese y hasta por la nariz me salió gracias es que el cuchillo ya no quiere ya no? una en cada bolsa si a ver tengo espera 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 hay una no ah pues no usted para que va a gastar bolsas es cierto ahí mismo metan las dos dos acomodadas hacerlas hay una canillita hay una y una una es mejor eso hay que llegarle a darse lo es que como ya de toda la tarde andar vendiendo ya esta hora ya ya ni el cuchillo quiere trabajar ya ni el cuchillo ya ni el cuchillo jajajajajajajaja mire bueno ahorita a qué hora viene usted Pues yo vengo a las 2 de la tarde, vengo aquí al parque. Si gusta despachelo a él. Bueno. No se le vaya a la cintela. Gracias a Dios le ha gustado bastante a la gente acá. Si. ¿Dónde traje esa quesadilla amigo? Nosotros somos de Santa Ana. De Santa Ana. Desde allá. Vemos de Santa Ana donde el chico está a ganar aquí en la Plaza Libertad. Bueno, buen lugar ha tenido porque aquí sí hay golosos y glotones. No, pero gracias a Dios antes no podíamos salir de la localidad de uno por lo mismo del peligro. Gracias a Dios hoy que ya está todo calmado. Ya podemos entrar en cualquier lado. Sí, es cierto. ¿Andas ahí? Pero un dólar, no. Dos, cuatro, seis. Para que me des 15. ¿Vaya? Pues sí, ¿a qué hora viene? me dijo. A las dos de la tarde. A las dos. ¿Y las logra vender? Todas. Gracias a Dios. Sí. Nunca nos sobra. Eso. Sí, la verdad sí. Aunque nos vamos un poco tarde. Pero, vale la pena. Vale la pena, gracias a Dios. Anda, sí. Sí. Lo voy a dar así. ¿Para que le dé 15? Sí. ¿Qué están? Ya vamos a ir por la búsqueda de los muchachos de la limpieza para darles un pedacito de pancito. Ya traigo el puerto. Ya traigo el puerto. Está bien, está bien, no se preocupe. Aquí le quedamos la quesadilla, si ya nadie. Quesadilla, quesadilla a dos dólares. Aquí estamos acompañándolo y apoyándolo. ¿Qué están? Miren. ¿Qué están? Así que vamos a ir a compartir. Le vamos a dar un pedacito acá a mi bebé porque yo sé que quiere. Yo sé que quiere. Así que ahí le vamos a dar. Como dice acá, yo sé que tú quieres. Sí, le vamos a dar porque de un pedacito vamos a compartir. Porque yo quiero también. Ahorita solo nosotros esperamos a los chamaquitos de la limpieza. Por allá van aterrizando. Ellos nos traen en un avión. Créanos, créanos. ¿En un avión nos traen sí o no? Vamos a esperar a los muchachos de la limpieza para poderle dar este pedacito de pancito a ellos. Y pues les vamos a ir a comprar un cafecito también. Un cafecito. Para darles eso. Y gracias también a la suscriptora que también dijo que le avisáramos de cuando íbamos a hacer la dinámica. Y aquí está, miren. Gracias a la suscriptora también, María Ayala. Es la patrocinadora de este lindo evento para los de la limpieza. De este vídeo. De este vídeo. Sí. Así que gracias María Ayala por esta linda colaboración para los chicos de aquí de la plaza. Se mira. Sí. Yo veo que los pies se miran. Ahí está. Gracias muchachos. Gracias. Y que Dios te bendiga. Que lo pueden. Grandemente, verdad. Y que sigas vendiendo más jesadillas. A dos dólares la entera y un dólar la mitad. Ahí está la quesadita. Bueno, entonces seguimos. Gracias. Mira, pues nosotros somos tan profesionales que no te preguntamos el nombre. Daniel ahí para todos los que visitan y a los que ven ahí al canal de diviértate. Te rezo. Así que buxo, buxo. Así que Daniel ahí anda viniendo. Que soy yo. Y disculpando por no preguntarte el no. No le preguntamos. Ahí estamos. Muchas gracias. Ahí estamos. Gracias a Dios. Todo bien, verdad. Un día de hecho. Lo vamos a traer ya para que empiece a escuchar. Y se asombra aquí a los campos. Sí, es verdad. Y no va a pasar llorar y llorar. Es cierto. Muchas gracias. Gracias, brother. Cuidate. Bueno, sigamos acá. Vamos a buscar los cafés. Bueno, vamos allá. Vamos a buscar. Se nos oscureció. Se nos oscureció. Pero aquí vamos buscando. Regalame, regalame. ¿Qué quieres? Sí, hija mía. Regalame. ¿Qué quieres? Tú malata soy yo, mi mamá. Ella es mi amor. ¿Mi padre? No sabe, no sabe. No sabe, no sabe. No sabe. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Palomita. ¿Palomita? ¿Esta es mía? ¿Esta es mía? ¿No la puedo dar? No, ella es muy grande. Me va a traspasar. No, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? No, 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 no. ¿Quieres caer ese cebita? ¿De cebita? ¿De qué sabía? Dame un pecho. ¿Y la puedo dar? Eso. ¿Y la vamos a dar allá? Bueno, con el café. Ay Dios, yo no lo sabía. Adiós. Bueno, seguimos aquí en la búsqueda. Perdón. Ahí está el chico trapo. El chico trapo. El chico trapo. Saludito guagua. ¿A dónde estás? ¿Hasta dónde? Bueno, aquí, aquí estaban. ¿Estaban? Aquí estaban. No sé qué se me hicieron. Le dije que me los embolsara. Para dárselos ahorita a los muchachos. Porque ya están barriendo ahí. Antes de que se nos paguen. Juremos, bro. Es cierto, es cierto. Así que bueno, vamos. Vamos a venir a buscar. Vamos a buscar. Vamos pues. Bueno. Ya venimos de comprar el café. Y aquí llevamos la supedida. Vamos a empezar aquí. Ahí va un muchacho de la limpieza. Vamos a empezar. Vamos a empezar a coger el agua. Y después lo ponemos ahí para el café. Venga, sigamos acá. Ahí está. Ahí está. Lo ponemos ahí, le traigo. Vamos, tío. Vamos. Vamos, tío. Vamos. Vamos, tío. Vamos, tío. ¿Cuál es tu nombre? no puede decir no puede decir este pedacito de quesadilla con café es de parte de María Ayala, una linda suscriptora del canal de Diviértete así que disfrútenlo muchas gracias bueno sigamos aquí anda comprado así que vamos sigamos vamos para dejar barridos supuestamente para dejar limpio ahí esta vamos pues sigamos buscando el negro cerote va el negro cerote que seguimos todavía en la búsqueda los que limpian la plaza la situación es una buena labor después de que nosotros enchocamos la plaza que que se nos han perdido rápido como ellos hacen una operación hormiga si porque si porque allá va el otro muchacho de la vuelta vamos 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 allá está allá está así que así que así que gracias María lo encontramos con el plato en la mano de pizza de pizza no es pero no es mío pero lo estoy teniendo a alguien estaba acelerando el cumpleo de Andresito así que ¿cuántas años está cumpliendo? 69 ¿qué dijo? quería una gorra pero dijo que le gustaba una de niños porque le dieron una y dijo que no que él le quería de niños es que tiene una de niños sí entonces es bien contento él pero aquí estoy cargado bien eso está bueno la repartición 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 también le vamos a dar al muchacho tal vez al don tal vez hola buenas noches miren no se nos hace si le regalamos un pedacito de quesadilla y café no no porque aquí una suscriptora nos mandó para que le diéramos un pedacito de quesadilla con cafecito así que aquí se los estamos dando miren y el cafecito ahí agármelo gracias muchas gracias oye que lo disfrute ¿dejando un drone? sí ese drone es el Marbet el Mavic el Mavic si a los muchachos les andamos dando así mi amigo va a haber un oficio un pedra mía bueno el domingo va a sacar algo que es de algo que es de un pedra mía ando no quedo tan así pero algo es algo es así ah miren es la cachucha ah no hombre oiganlo bueno a ver la alianza adiós bueno sigamos ya me quieren quitar mi hijo la gorra y quien te regaló esa gorra no como van a creerme la regaló vida allí eso y no se la puedo regalar a nadie bueno sigamos acá bueno vamos a seguir buscando yo no sé de repente vinieron todos verdad sí y ahora ya no los hallamos lo que pasa es que han de estar si no nos vamos a mover en todas las hasta allá yo creo que en la morazán ajá para allá se mueven y la morazán han de estar bueno aquí estamos vamos a comprar más café de mite pasémonos ahora bueno aquí está la cumpleañera no sé cómo se llama que ahorita cumpleaños entonces le vamos a comprar el café para repartir una bolsita no tiene grande y no tienen otra bolsa no tiene verdadero es grande chiquito no no tengo no no importa donde es para echar los cafés para echarlos todos ahí no importa el coco me dejo doliendo la barca vamos a ir a repartir cafésito bueno el pan se me acabó rápido uno fuerte cuantos hace falta que preparen uno a uno ah bueno si por que nada si hubiéramos dejado va no están cabales no ahí van 11 12 con ese cabalitos aquí están cabales ya si gracias 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 ahí estamos sigamos y ahora llevo más café no sé a dónde vamos a dejar este café es que le voy a explicar algo yo se los había encargado a ella pero como no los encontrábamos los fuimos a buscar por todos lados este fuimos a comprarlos a otro lado ahora te 12 más 12 cuánto es? 24 cafés entonces ahora estamos repartiendo a quien nos encontramos vamos a tener que estar repartiendo todo este café porque a mí me gusta el café pero tampoco mejor va a tomar todo va yo tomara pero no me gusta no le gusta este es el problema bueno ahorita vamos a seguir aquí pasemos pues aquí pasemos y dejemosle a las bailarinas ahorita los cafés si vamos vamos pues vamos 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 a ir a repartir se me cae, se me cae el teléfono no tengo no 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 quieren café si no y el rey y el rey la cafetera a la yajaira qué café y no me pidan la mamá de cafecito vamos a dar un pedacito porque no había comido nada está caliente es que ya lo llevamos apartado no porque se lo regalarán nos quedamos cortos con los panes ya vamos a regresar vamos a regresar si vamos a venir bueno sabe si cabal si los vídeos vamos a armar eso es así la grabó también gracias sí hombre el detalle es que media vez ven que uno está regalando cosas llegan todos los objetivos es para los señores de la limpieza ya que si nos quedan si los vamos a repartir pero ahorita se lo vamos a dar a ellos bueno bueno miren les voy a decir una cosa nos atrasamos por lo del café porque se los pedimos a la última que fuimos a traerlos y nunca se apuró entonces los de la limpieza se lo llevaron rápido y sólo alcanzamos dárselo a dos personas entonces ahorita vamos a repartirlo aquí entre la gente que está aquí vendiendo como por ejemplo la señora que está allá atrás mío le vamos a ir a dejar un pedacito de pancito con el café y pues con los señores de la limpieza pues lo vamos a tener que hacer más temprano y encargar el café más temprano porque ahorita esto fue a los de la limpieza sólo dos y aquí tenemos ya sé que no nos vamos a llevar esto para decir que lo vamos a repartir pues también esta gente de aquí porque me pone tan cerca todos los mocos me van a ver entonces aquí les vamos a dar a la gente lo que está aquí es que vamos donde la señora ya vamos hola buenas noches madres y quiere un pedacito de quesadilla con café y el agua donde va la manita no la manita para el café está que el cafecito ahí está vaya buenas noches ahí está vamos y Gracias. Esta es la bendición a los de la limpieza, así que nos tocó repartir así al azar a los tenores de la tercera edad que se quedan aquí en la plaza, hasta el señor, hasta el señor comiendo solo, cafecito con pan, así que, que Dios los bendiga verdad y gracias por haberse quedado al final de este video, Dios me los bendiga, gracias, esto fue gracias a María que se llama Ayala, una linda escritora del canal de Cris Argonciosa y de Diviértete, así que, no pudimos, como les digo, no pudimos repartir a los que hacían la limpieza a todos de verdad solo dos, porque rapidito se desaparecieron. Bueno, terminamos nosotros con la entrega de los pasteles por pan, así que, no se los pudimos dar a todos los muchachos de la limpieza, como, nos agarraron, miren, miren, ven, ven, ven lo que pasó, ya no, chica no quiere un cafecito, no, ahí esta, ya esta, ya esta, ya esta, ya, ya esta, ya esta, ya, ya, si queda. Bueno, así que, no sabia que tenía noche en la noche también, porque si ya los que vinieron, vinieron rapidito, los parieron, los dividieron por zonas y te fueron de un solo. Se fueron, ¿verdad? y ahí van bien lejos con la mochila y allá y que si no los deja el bus así que nosotros pues aquí hasta que llegamos este con este vídeo gracias a maría y alas por este por ayudarnos verdad en esto no salió como quería todo porque se nos tardó el café tarde en que hirviera el agua por eso como se llama lo que podemos aplicar ahorita no pudimos entregarle todos los que andaban haciendo limpieza porque mire cuando le dije cuando ella me se viene entonces algo salió a buscar el café yo estaba grabando un vídeo antes se vayan a buscar cuando ya no se desaparecieron la que nos iba a hacer el café tuvimos que ir a buscar otra vez a otro señor que cuando ya regresamos ya sólo habían tres peloncitos que nada más los tres a los cuatro queremos ahorita le dimos café verde con pan uno no le dimos con pan a él que le dejamos dejar de último porque al final tuvimos que comprar el café que había encargado y el que fuimos a buscar entonces nos hicieron el 24 café lo tuvimos que repartir todo allá le estuvimos dando aunque sea solo el cafecito pero la misión era de saber regalar este quesadía a los de la limpiador de la aquí de la plaza no se pudo sobre un 3 pero más adelante vamos a poder hacer mejor así que vamos a estar más puxos en eso imagínese estuviera yo sola haciéndolo no se puede no se puede pero bueno se nos perdió y cuando nosotros queríamos los cafés no estaba se perdió la verdad que es que miren cuando el agua está caliente cuesta embolsarlo y a los hombres como que le da más miedo tocar el agua caliente que a las mujeres entonces las mujeres no lo embolsamos más rápido y los hombres no porque imagínese el señor allá estaba con miedo y el novio del esposo de la otra mujer también estaba con miedo entonces no no se puede pero igual estuvo bonito el video espero que se hayan quedado hasta el final regalen sus lindos like ahí y vamos compartiendo así que yo me los bendiga gracias de maría y a la por esa lindación así que las repartimos a como pudimos pero aquí se les repartió a todos los que estaban en el parque igual se repartió gracias nos vemos gracias